Y aquí tenemos una vista aérea de una capital donatista hasta el 400, ya lo creo. Si no Agustín y otros no andarían por allí celebrando sínodos, promulgando leyes, confiscando iglesias de donatistas y cristianos, pero ¿qué difería de mi opinión? Pues lo mismo, ahí está el teatro, esto es el foro, una, dos, esto es la biblioteca. Estas columnas de aquí también nos pueden ayudar, son estas, son las mismas que están. He colocado ese siempre cerca de la biblioteca, se ve lo que estoy diciendo, la ciudad abarca bastante más. Pero hay pocas ciudades así, en el norte de Asia, incluso yo diría por todo el Mediterráneo. Que se vea todo el trazado a la luz. Aquí nos hemos acercado a las mismas columnas. Es decir, estas columnas que se ven aquí, son estas, y estas zonas semicirculares que se ven aquí es lo que hay detrás. Aquí se ha ampliado. Esta es la zona circular. Estas son las columnas mismas. Y este es un plano, una planta, solamente de este recinto. Vamos a ver un poco mejor. Bueno, dejo un poco por la imagen. Nunca pienso en eso. Estoy cascando. A veces... ¿Quieres que vuelva atrás? No, este se ve bien. Es que a mí la foto de antes me gusta mucho. Cuando buscaba estas cosas dije esta. Y con los años me la encontraba ahí. Hombre, mira, está muy grande. Ahí está la... Y la busqué, busqué planos y aquí nada, está listo. Bueno, pues vamos a ver de nuevo, para que veas tu... El asunto cómo va. Aquí está el teatro. Aquí está el foro. Y una manzana, se llamaban insulare. Una manzana, dos. Ahí están las columnitas. Y detrás hace una círcula que ya... Hay otra, leptis magna también. Y alguna más en Norte de África que se ve realmente que son unas construcciones. Pues aquí vemos una reconstrucción de la fachada de ese mismo edificio circular. En las columnas que hay delante, lo que lo vamos a demostrar. Visto de frente. ¿Cómo era? Perfiles del lado, ¿no? Este es el perfil. Alzado. Bueno, aquí está el alzado. Es lo mismo. Como se sabe que... Esto de aquí. Estamos mirando así de frente. Hombre, pues no sería tan grande como la Ulpiana de Roma. Pero para estar en Tamugadí, pues ya está bien. Por supuesto, estas piedras, la mayoría de todas estas construcciones no se han caído por el paso de los milenios, ni por las tormentas, ni por el mal rural, se dicen aquí, sino porque las hemos ido saqueando para construir iglesias, para reparar otras cosas. Ni siquiera han sido los bárbaros. Esto es una constante en toda la historia de los puestos. Gracias por ver el video.